México está dispuesto a brindar asilo político al destituido mandatario peruano Pedro Castillo. Según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el dirigente peruano lo llamó por teléfono el miércoles para pedirle esa protección antes de ser detenido. Que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. López Obrador aseguró que Castillo fue víctima de un golpe blando, en el que a su juicio participaron medios de comunicación y las élites económicas y políticas peruanas. Señaló que México estima adecuado esperar unos días antes de reconocer formalmente a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. El presidente mexicano ha sido uno de los más férreos defensores de Castillo, denunciando que era víctima de acoso, racismo y de una tentativa golpista. El jueves pidió que se respeten los derechos del exmandatario y de su familia.